El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 33 nuevos casos positivos de COVID-19 en el departamento del Cesar, para un total de 587 contagiados distribuidos entre 18 municipios. Los nuevos positivos son procedentes de Agustín Codazzi con 12, Valledupar 9, Bosconia 5, Aguachica 3, Río de Oro 2, Curumani 1 y se estrena Gamarra con su primer caso. Se han recuperado 110 pacientes, 456 se encuentran aislados en casa, 4 hospitalizados en sala, 1 en UCI 16 lamentablemente han fallecidos. Así está distribuido el COVID-19 en el departamento del Cesar. Valledupar 399 casos, Agustín Codazzi 46, González con 26, El Copey 21, La Paz 14, Aguachica 14, Bosconia 14, Curumani 11, Río de Oro 11, San Martín 9, Chiriguaná 6, San Diego 6, Becerril 3, El Paso 2, La Jague Virico 2, Gamarra, Pailites y Pueblo Bello con uno respectivamente.